Y lo acompañamos con el chiquito de todos los caballeros, ¡hoy! Damas y caballeros, seguimos adelante para toda la banda que bueno pues hoy está con nosotros nada más y nada menos el cumpleaños de los amigos Renato y Manas Locas Le mandamos un saludo super especial nada más y nada menos que a Chico Contano y su suerte a César Rosa El día de hoy, especial, especial, color moradífico de arancuosa Le mandamos un saludo especial Vamos a llegar que parece que ya el computador está de regreso Ya no está haciendo ruido, ya sigue chido Así es que bueno Vamos con esto, termina musical, ya regresamos para todo resto a toda la banda que quiera bailar rock and roll La música por supuesto para ser con sobre el tesoro de coger Para la gente que nos acompaña hoy Super Salud especial, nada más y nada menos que para sonido ¡Sueñame que vengan! Cumbia del aconывaré No será disfrutador Y vamos conniéndolecha a la Cuckoo ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.